Y una flor que llegó un día no se sabe de dónde. La quieren mucho, pero es tan exigente que un día, cansado de oírla quejarse, decidió emprender un largo viaje por las estrellas. A veces estará solo, a veces compartirá su soledad con otros principitos, pero siempre estará acompañado de su amigo el zorro. ¡Suscríbete al canal! El zorro pareció muy intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay peleas en tu planeta? No. Es interesante eso. Sí, en mi planeta no falta de comida. Aquí tampoco. Entonces, ¿por qué se pelean? Por costumbre. Hay costumbres que ya no son útiles. ¿Lo saben ellos? No sé, igual hay que decírselo. A veces uno no se da cuenta de que las cosas cambian y que juntos somos más fuertes. Mira, ya te has dejado. Mira, ya te has dejado. Mira, ya te has dejado. En principio, porque tuvimos amigos el zorro, decidieron limpiarlo como hacía su planeta. Gracias. 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 Ojo Viles. Y todos se iban bien. El Principito habiendo viajado largo tiempo. El espacio llegó al planeta de la agricultura. Ahí encontró flores idénticas a las suyas. Os voy a consultar ese cuento. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, dijeron las rosas. El principito la miró. Todas parecían a su flor. ¿Quién es hoy? Les preguntó estupefacto. Somos rosas, dijeron las rosas. Ah, dijo el principito. Y se sintió muy registrado. Su flor le había contado que era la única de su especie en el universo. Y aquí había cinco mil, todas semejantes, en un solo espacio. Luego se dijo a un. Me creía rico con una flor única. Y no tiene fe. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.